Gracias por continuar con nosotros, este sábado se llevó a cabo el primer juego en casa de los Colorado Rapids con el regreso de los fanáticos al estadio Dix Sporting Goods Park. Los de la casa marcaron primero Juan Carlos, pero el resultado final fue de 3 a 1 a favor del Austin Football Club. Nuestro fotoperiodista Juan Arellano captó las imágenes y nos trae el siguiente reporte. La gente vino con todo, dijo, ¿hay juego? Dijeron, vámonos a soltar la cartera a lo que hubo, pero vámonos, aunque haya bodas, lo que sea, pero hay que ir al partido. Me siento bien contento porque ya, como dices, un año sin ver los Rapids y aquí andar en el estadio, se siente uno bien contento. Todo estaba bien y luego todos respetaron la distancia y luego tienes hand sanitizer. Todo tranquilo, todo limpio y con cashless, todo bien. ¡Vamos al Rapids! ¡Vamos al Rapids! ¡Vamos al Rapids!